... Fue entonces, tal y como dice la página web, cuando se dio cuenta de que toda la documentación que había acumulado no servía. Lo sabía todo sobre Urtain, pero el caso es que al final de sus días Urtain se había suicidado y suicidarse no es una forma de decirle al mundo que no sabe nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Se lo decíamos antes de presentarles Urtá. En el 2010 viene fuerte en materia de programación y esto es lo que nosotros les ofrecemos en nuestra agenda cultural. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!